Llega el borracho a la iglesia Si ponte tronco y cule de jopo y pea Marimondia Y el padre dando la misa, queridos hermanos, nos encontramos en esta misa Para hablar hoy de los hombres y las mujeres Vamos a comenzar a hablar de las mujeres y el borracho Esa vaina Las mujeres Esas mujeres que el marido trabajando día a día Sol a sol y le son infieles Esa vaina es verdad Esa vaina es verdad Coge la plata del marido y se la despilfarra en colorete, pintauña y esa vaina Esa vaina es verdad Dice el padre, ahora vamos a hablar de los hombres Ya la va a cagar También que iba La va a cagar Los hombres no se quedan atrás También toman el dinero Y se van a bagunderear con mujeres Tienen dos y tres mujeres Y el borracho La está cagando También que me había caído Cogen el dinero Y se lo gastan en ron El borracho se embolató y dijo al padre ¿Y usted qué habla de beber si usted también bebe? Hijo mío, ¿cómo vas a decir tú que yo bebo? Claro que usted bebe Y eso que se zampan en esa tacita ahí Hijo mío, pero si esa es la sangre de Cristo Dice el borracho Peor Vampiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!